Elía sigue, el hierro, Elía iba a ingresar, se queja de que en la doble cobertura le habían conrecido falta el árbitro, le dice que no empieza a volar la furia, sale corriendo España, va por toda la parcela derecha, ya se metieron a territorio Tulipán para ser desarmados de la pelota. La recuperación de Iniesta con un taconazo maravilloso, ahora vuelve España a jugar con el niño Torres, pero por el sector de la izquierda, a lista para meter el servicio, el rechace a medias, Pabre Gazaleca impecable, gol, 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 gol ¡España cuando al partido le quedan cuatro minutos! ¡Qué jugada, qué forma, cómo aguantó para mí el mejor hombre del partido, y esta cómo ha hecho sufrir a la zona defensiva, le están reclamando fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar, que fueron sobre el asistente y llegó al árbitro. ¿Cómo aguantó amonestación ahora para Matraisen, que no estaba, por cierto, con tarjeta amarilla? Pero qué gran jugada, cómo aguantó me y esta, se le acomodó bien la repetición, una pelota, vamos a ver, qué difícil, qué difícil, pero sí parece un pasito. Ahí muy fuera de lugar, en la anterior. Ahí acomoda muy bien, le queda votando, incluso le pica la pelota. Juan Juan de Iniesta hace la diferencia y le está dando el campeonato por primera vez de España. ¡Colodio no, eh! Este gol de Iniesta me hace repetir el gol de López Blanc en Francia 98, en la misma situación. Cruzado, excelente remase de Iniesta. España gana 1-0, delirio en España. Del bosque, le dice a sus jugadores. Concentración se terminó, ahora hay que presionar. España está a un paso de ser el campeón del mundo. Queda muy poco y que en definitiva España demostró su categoría en esta jugada sensacional con el gol de Iniesta. El pelotazo largo, el tiro de lejana distancia. La pelota no se desvía en nadie con todo y que los holandeses lo piden. Aquí está Casillas. No sé si es risa o es llanto, Iker, pero lo que sea es válido y es justificable. No, es llanto, lo vemos totalmente. Ahí la arena, Sofía, el príncipe Felipe, Leticia, Puyol, Piqué, Iniesta. Es todo fiesta para España. Fantástico, es el equipo que fue a buscar el partido. Lo tuvo y no perdonó al final. Es el que puede generar Holanda en esta. Va saliendo el lleno Elía, llegando hasta la línea final, batallando contra la marcación de dos españoles. La tiene el Comanche, Sergio Ramos. La guarda en la línea final, la quiso rebotar en Elía y después Navas venía. También, a pesar de que me salió el verso sin esfuerzo. Viva la falta del equipo Tulipán. Pelota, tiempo, marcador y por ahora la Copa Mundial para España. Sí, coincide todo. Aprovecha muy bien la expulsión. No dejó en ese intento de agredir, de ser el que proponía, de buscar el gol. Lo encuentra de una forma dudosa para algunos, pero muy bien. Iniesta aprovecha la jugada que se le genera, porque estuvo constantemente haciendo daño. Qué patada le meto por ahí, Iniesta. Y el árbitro, le recuerdo que el árbitro después del gol, primero amonestó a Mataisen por los reclamos allá contra la banderada en el fuera del lugar. Y luego amonestó a Iniesta para sacarse la camiseta en el festejo. Sí, sí, ahí lo habíamos anotado ya. Una tarjeta más, no pasa nada. Después del gol, se la perdonamos ahí al joven Andrés Iniesta, al del Barça. Ahí lo vemos a Wes Schneider tocándose el pecho del lado del sector del corazón. Se siente, pareciera que se siente mal el jugador de Holanda. No, era la reacción después del gol. Así es como reaccionó. No, Schneider, de Holanda, que tiene un problema ahí en el pecho. Queda dos minutos para el final. España muy cerca de llegar al sueño de todo el mundo, ser campeón en una Copa Mundial. El octavo equipo será, por ahora solamente siete han sido campeones del mundo. La balanza nos arrojará cinco campeones mundiales europeos y tres sudamericanos. Ojalá que el partido no vaya a terminar mal porque ya empiezan a amenazarse.